¿Qué es el cambio de parroquia? Es decir, es un proyecto nuevo, un comienzo nuevo, si bien yo ahí en la parroquia del Carmen, en Junín, donde estoy, ya fui parroco nueve años, pasaron once desde que me fui, entonces, es otra etapa, ciertamente es un desafío, por distintas razones hubo que remover a los dos parrocos que fueron después de mí, así que hace ocho años que a la parroquia latín del Padre Holguín, que va los sábados a la tarde desde Mercedes y se vuelve los lunes, así que durante toda la semana está cerrada, así que, bueno, va a ser un desafío volver a ponerla de pie, diríamos, ¿no? Pero, bueno, con la ayuda de Dios todo se puede, ¿no es cierto? Volviendo al lugar que ya conoce muchísimo, su segunda casa, por lo que decíamos recién. Sí, casi como mi casa, si yo tuve ahí en Junín 22 años, y después, bueno, cuatro años y medio en Jauregui, dos años y medio en Chivilcoy, que fue muy poquito tiempo, cuatro años acá, y así sumamos los 32 de sacerdote que llevo. ¿Cómo lo recibió la cera? ¿Fueron cuatro años? ¿Fueron bastante tiempo? ¿Cómo la pasó en generar la cera? Yo, mire, estoy contentísimo y feliz, de todas las parroquias en las cuales he estado, por gracia de Dios, ¿no es cierto? Siempre he tratado de ser muy feliz y lo he sido, ¿no es cierto? Como lo decía recién en las palabras de despedida, siempre uno se enriquece con el aporte de los demás, ¿no es cierto? Es decir, con todo el aporte, el cariño, el afecto, una palabra de eliento, como le decía también alguna de las señoras, algún reto por allí, ¿no es cierto? Las críticas también, todo ayuda a que uno crezca, ¿no es cierto? Porque si todo ayuda a pensar, a ver si uno está haciendo las cosas bien, según el corazón de Dios, y bueno, después, como somos muchos los seres humanos, muchas son las opiniones, ¿no es cierto? Pero bueno, trata de hacer lo que Jesús le pide, ¿no? Es decir, servir a la comunidad allí donde es enviado. Porque estos años de seminario, a uno le van sirviendo como para, diríamos así, como para esbozar una especie de perfil de sacerdote que uno quiere ser, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que tener el sacerdote, más allá de todas las otras virtudes o carismas, ¿no es cierto? Es el servicio. El sacerdote tiene que estar al servicio de la comunidad, ¿no es cierto? Es decir, estar, estar, ¿no es cierto? Porque la presencia quiere decir mucho, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va a una parroquia y al sacerdote no lo encuentra, o porque viajó por esto o por el otro, bueno, uno se pone mal, ¿no es cierto? Es como cuando vos vas a la panadería, estás cerrada, ¿no es cierto? O vas a buscar alguna cosa y no lo encontrás. Entonces la gente tiene también un poquito, es decir, la gente al sacerdote no lo va a ir a buscar al horno del ladrillo, ni si lo va a venir a buscar al lado del altar, que es donde tiene que estar. Esa es una opinión mía, yo siempre trato de hacer lo mismo, estar a disposición de la gente, pero con esa actitud de servicio, más allá de las limitaciones que todos tenemos, ninguno somos perfectos, nosotros todos tratamos de serlo, somos perfectibles, tratamos de crecer, tratamos de cambiar, tratamos de modificar lo que en nuestra vida no anda bien, de reafirmar aquellas cosas que andan bien, siempre buscando el crecimiento de la comunidad.